¿Qué? ¿No se ve como un cámara? No, se ve como una batería Que te escrued a... ¿Ah? ¿Qué? Y ese ah del principio Ya se ve que el chaval no está muy avispado, ¿eh? Muchas luces no tienen No, se ve como una batería Que te escrued a... Yeah, I know Yeah, I know, dice ¡Hostia puta! Clean Architect de SimChange No, esa madre está bien pelada, pendejo Quítate la vergogu yo, güey Quítate el vergogu yo ¿Está fácil, eh? Tú dijiste ¡Echale, échale! ¡Echale, chale! ¡Ay! ¡Qué puta madre! ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, cual tu reputa madre! ¡Con corazón y cuela chingada! ¡Pendejo! ¡Mierda, la bosta! ¡¿Qué es, güey? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tío, imagínate este pobre señor, tío O sea, imaginaos Los hijos de este señor Cuando en el colegio le dicen ¿Y de qué trabaja tu padre? Y dice Mi padre trabaja de escalera Aparcadísimo, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y se ríe Y le anda el pulgar ¡Eh! Súper optimista el pibe, eh Mira, mira, mira Cómo se cuelga Para salvarlo ¡Qué héroe! ¡Qué héroe! Quita la rueda Y por el contrapeso Haceré el contrapeso ¡Qué héroe! No, es que no está bien, ¿eh? No, no está Señor Y sigue Esa puerta, Dios mío Esa puerta, Dios mío Dale a verlo Espérate Espérate Los más listos de su casa Pretendían que dentro viviese una persona Toma Pelea de Uber Eats Y estoy mirando como diciendo ¿Por qué sueltas? ¡Coño! Uber Eats También, ¿eh? ¡Míralos! Espectacular, ¿eh? Cuando le das a aceptar Todos los pedidos Automáticamente Hostias ¿Es la poli persiguiendo un tractor? Es la policía del GTA ¡Hombre! Es la policía del GTA Es que ni lo intentan Es que no lo están intentando Es la poli del GTA Que tú vas a 10 por hora Y te van detrás ¿Sabes? Y te van empujando ellos Para que vayas más rápido Y... ¿Sabes? Era una señora Era una señora No me he fijado O una señora O alguien con la bolsa En la cabeza Sí Está levantando la puta carretera Otro que lo ha hecho al revés Otro que lo ha hecho al revés Y a todos les suda la polla, ¿eh? Todos lo ponen, ¿eh? Todos lo ponen ¿Os habéis dado cuenta? En el anterior vídeo que vimos También, también Oye, también Oye, este es un pepollí, pero en toda regla, ¿eh? No me hace falta saber que esto no va a acabar bien No me hace falta saber que esto no va a acabar bien Pep Pep He explicado tonto Me ha aparcado Eso es... Es muy grande ¿Qué es eso? ¿Coge los camiones eso? Ah, es para meternos en el barco, ¿no? Supongo Es para eso 100% Vale Vale, lo tiene, ¿eh? No, 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 no No, no, no Mira, mira, mira cómo corre ese señor Corre Yo corría más, la verdad Que no me devuelves mi hotel La noche del hotel que no pude ir Mira, mira, mira Toma, bobo Que me dijisteis que venía con desayuno incluido Hijos de puta ¿Dónde está mi desayuno? Hostia puta, ¿eh? Mujeres A ver, mujeres, hijos de puta Literalmente llevamos todo el vídeo Viendo subnormales Haciendo el subnormal Y sale una mujer Mujeres Mujeres Y llevamos literal 7 minutos y 15 Viendo tíos Haciendo lo mismo O peor O cosas peores Sale una mujer Nah Mujeres Hombre Hombre, campo de nabos ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Ahora, ¿este qué? Este Nah 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 Mujeres también Culpa de su madre por tenerlo Sin duda Culpa Culpa ¿Qué gilipollas? ¡Ahí va! Y pensaba por un momento Que le iba a salir viento Uy, qué risa más tonta El ruido es perfecto, ¿eh? Es perfecto 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 Es espectacular, ¿eh? Este señor soy yo Hostia, cómo suena Es buenísimo Buah Lo voy a poner otra vez, ¿eh? Me ha conquistado Uy, uy, uy Que pesa mucho, ¿eh? Me parece, amigo Esa es Sí, la verdad Ah, que aquí hay otra cámara Espérate Que lo podemos ver Cuidado, ¿eh? Sí, sí Se aparta Y ya dice Esto no va bien Esto no va bien Y lo suelta Menos mal que está Al menos el listo Lo de soltarla Cuidado, ¿eh? Uy, uy, uy Esto pinta muy mal Catástrofe Para Para, hijo Pero hijo de puta Que te han puesto una rampa Pero que te han puesto Una puta rampa, hermano Para que subas La carretilla, cabrón ¿Qué está pasando? No sé cómo ha llegado A pasar eso No entiendo Qué ha pasado No he entendido La gravedad Qué ha pasado ahí No pasas No Bueno, a ver, pasar A ver, esto en el desierto Lo mismo te han hecho un favor Lo mismo Lo mismo Han encontrado agua Y estaban ahí en sequía Eh Puto mosquito de la mierda Déjame ver el último clip Me voy a cagar en Dios No, hombre, no No, hombre Y vuelve ¿Qué le pasa a esta? ¿Está obsesionada conmigo? No habrá daño de caída Madre puto mía